20 patrullas de la Policía Nacional y cerca de 40 uniformados fueron necesarios para la persecución de Iván Darío Becerra, ya conocido como alias Toretto, por la saga de Rápido y Furioso. Un habitante de calle que tomó una volqueta en el sector de Chapinero, nororiente de Bogotá y generó caos en la zona. City Noticias habló con el hombre señalado de hurto calificado. Lo que dice la policía y lo que dice la investigación es que esa volqueta no era suya, sino de otra persona que se había descuidado y que usted la tomó sin permiso. Por eso, lo que pasa es que él dejó la llave en el switch, o sea, él dejó la llave en el switch, yo me asomo por el otro estilo de la llave y a mí una corazonada me dice, pues el de arriba me dice, pues manejé, yo con ganas de manejar, pues yo la manejé. Reconoció que el vehículo no era de su propiedad. No, no, la volqueta no, mía, mía, no. O sea, que a usted lo están sindicando de robo, sí. Sin embargo, aseguró que no es un ladrón. ¿Qué le dice usted hoy a los colombianos que lo están viendo, que además creen que usted es un habitante de calle, pero que es ladrón? ¿Qué le dice a él? Pues yo le digo a ellos, no, que ya es el ladronismo, yo soy un ladrón. Yo ahora soy un man reeducado, soy un pedagogo reeducativo, trabajo en pedagogía reeducativa, soy el rector de un colegio. Yo robo, pero a veces cuando voy por la calle y no tengo un peso, yo de las tiendas tomo prestado o algo, o cojo algunos dulces o algo, porque yo trabajo los bus, a los bus. La familia de Iván Darío pidió que sea recluido en un centro especial. Consideran que tiene problemas mentales. Aquí tengo los comprobantes. Mi hijo es paciente psiquiátrico, tiene problemas mentales debido al consumo de drogas. Justamente por esos presuntos problemas mentales, su defensa va a alegar la inimputabilidad. Presenta una serie de trastornos mentales. En efecto, vamos a alegar la inimputabilidad penal. Aleas Toretto permanece detenido en los juzgados de Paloquemago.